A product by AC Miller Y es lo que fuma es melaza Y siempre que prendo me pongo bellaco y termino en tu casa Te rume a demonios, lo veo en tus ojos y el te disfraza Dime dónde está que quiero verte Esa fotito da más ganas de romperte Y yo chingando somos real hasta la muerte Y ponte en posición que yo te voy a aplicar Voy a hacer temblar tus piernas Si estás pa' la misión tú me puedes tirar Cuando aquel se duerma Y ponte en posición que yo te voy a aplicar Voy a hacer temblar tus piernas Si estás pa' la misión tú me puedes tirar Cuando aquel se duerma Y yo chingando con los kilitos en la cama Yo sé que estás con él y ni lo amas Que él no te la mama, que te gustan los bichotitos y la fama Y ponte en posición que yo te voy a aplicar Voy a hacer temblar tus piernas Si estás pa' la misión tú me puedes tirar Cuando aquel se duerma Y ponte en posición que yo te voy a aplicar Voy a hacer temblar tus piernas Si estás pa' la misión tú me puedes tirar Cuando aquel se duerma Y lo que fuma es me lanza Y siempre que prendo me pongo bellaco Y termino en tu casa Pero una demonia lo veo en tus ojos Y aún él te disfraza Voy a hacer temblar tus piernas Y aisle Cereal Y Y Y Y Y Bye B Bye Bye